Soy el limosnero del Santo Padre, soy el Padre Corrado. Ya he estado cuatro veces en Ucrania. He visto el sufrimiento de la gente. Ahora hace frío. No tienen calefacción, no hay gas, no hay electricidad. Ellos mismos me dijeron que la ayuda más importante para este invierno son las camisetas térmicas, que permiten conservar la temperatura del cuerpo de las personas. Hagamos este regalo de Navidad al pueblo ucraniano. Compremos esta camiseta. Nosotros ya hemos contactado varias fábricas que nos hacen un buen descuento y podemos hacer un envío pronto, inmediatamente a Kiev, a Zaporilla, a Odessa. Esto será verdaderamente una Navidad cristiana.